Todos los discursos de la Presidenta siempre son espectaculares, siempre la Presidenta nos da fuerza a los militantes para seguir adelante, siempre, siempre. Excelente, Cristina demostró que es la nueva líder de los argentinos. Ojalá que contagie al resto del país que hasta ahora no la votó, es el resto del 50% y bueno, nada, vamos a seguir laburando para que este proyecto siga saliendo. Con las primarias se notó el gran apoyo que están teniendo este gobierno, ¿no? Y que, como dices, esperemos que la gente se dé cuenta de los cambios que hay. Realmente hay muchos cambios y queremos seguir por más. Me sentía representada por mucha gente que estaba ahí, porque gracias a Néstor y a ella, yo también tengo mi casa propia en Olavarría. Fuimos constructores de esos planes de vivienda que él creó, así que estoy muy agradecida. Y no sé, es una emoción estar acá. Va a ser un año que falleció Néstor, hace un año también yo que perdí a mi marido. Y sé lo que ella siente como mujer. Y aparte que ella tiene que gobernar 40 millones de argentinos, yo tengo que gobernar 4 en mi casa, pero sé lo que siente ella. Y bueno, tenemos que darle fuerza con nuestro voto, apoyándola y bueno, haciendo las cosas bien.